¡Suscríbete al canal! No es que vayas a andar precisamente grosero. Digamos que no vas a andar de muy buen humor y pues sí podemos decir que vas a andar un poquito cortante esta semana y a la gente le puede parecer muy raro porque tú eres muy agradable, casi siempre estás de buen humor, etc. Pero digamos que esta es una de esas semanas donde los leoncitos van a estar rugiendo un poquito más de la cuenta. Así que hay que tener mucho cuidado de quién nos vamos a rodear esta semana. Y bueno, para los casados, como ya te dije al inicio del video, hay que cuidar mucho cómo le hablamos a la pareja para evitar que se nos enojen y tener problemas que pues pudieras evitar si tú quieres, por supuesto. Esta semana no te va a parecer que se te pidan cosas mucho menos y se te exige que cumplas con algunas obligaciones. A lo que muy seguramente vas a contestar, ya lo sé, ya te dije que lo voy a hacer. No necesitas estarme repitiendo todo el tiempo qué es lo que debo hacer. Hay que ponerle muchas ganas esta semana y hacer muchos esfuerzos para que no salgas de pleito con tu pareja. Vamos a tratar de suavizar las cosas en la medida de lo posible para tratar de solucionar más que discutir de cosas que tú sabes, que cuando tú quieres hacer las cosas, las haces sin ningún problema. Esta semana es más bien la energía que hay en el ambiente, lo que puede hacer que te sientas un poquito pues melancólico, tristón, como que haciendo el recuento de lo que fue el año y tomando en cuenta que los signos de fuego son líderes, pues lógicamente no vas a estar muy feliz ni con tu situación financiera ni con tus logros. Porque digamos que los leones tenían un 20-20 ya bastante bien planeado, llega todo esto que ha pasado y se te echó a perder el año y tú sientes como que fue un año perdido. No lo sientes, Leo, estás en lo cierto. Pero de cualquier manera, pues mira, si llegamos a este mes, quiere decir que no hiciste tan mal las cosas. O sea, sigues sobreviviendo, sigues a flote y aunque las cosas no vayan del todo bien, pues tú eres el poderoso león, hombre, que te duran los problemas. Así es de que vamos a hacer un esfuerzo por llevarnos bien con la pareja, vamos a hacer un esfuerzo por dialogar antes de gritar, por platicar de lo que no nos agrada y sobre todo porque tus contestaciones no sean sarcásticas para evitar que se tense la relación. Sobre todo si ya andas un poquito, pues digamos, en pie de guerra con tu pareja por diferentes situaciones, lo más aconsejable pues es tratar de evitar las confrontaciones. Así que esta semana lo que puedas arreglar con palabras adelante y ante todo hay que evitar los pleitos. No los necesitas, Leo, todo lo contrario. Por otro lado, los problemas relacionados con dinero sí te pueden poner los pelos de punta esta semana. Trata de manejar bien los presupuestos del hogar, ponte de acuerdo con tu familia para evitar que de verdad vaya a rugir el león y vaya a rugir muy bien. Porque tú, al igual que tus hermanos de fuego esta semana, puedes sentir que se te está utilizando más de la cuenta, que están dejando caer todo el peso de los problemas sobre de ti y vas a sentir que la familia tal vez no esté contribuyendo en la medida que tú lo haces. Entonces, esto digamos que no quiero decir que estés exagerando, pero digamos que vas a estar sobredimensionando las cosas, Leo. Así es de que tranquilito a manejar todo con mucha suavidad, con mucho amor y a tratar de que esta semana sea lo mejor que se pueda. Las tensiones siempre están ahí, pero tú eres el rey, así es de que hay que manejarlas de tal manera donde tu sabiduría sea mayor a esos ratitos de mal humor. Y sobre todo, no permitas que sean tus emociones las que definan tu día. Vamos a dejar que sea la razón y te garantizo una semana bien agradable con tu pareja. Y bueno, en el amor para los solteros, mis ángeles, ustedes van a andar tan claros y directos, tan francos ellos que pueden llegar a molestar. Mucho cuidado con las respuestas que les den a sus amistades y a sus amores, porque pueden salir peleados con más de uno. ¿Cómo me veo? Te ves maravillosa. Nada de que, mmm, ¿cómo te ves? ¿Quieres la verdad? No, pues que sí, te ves gordísima. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo me veo? ¿Quieres la verdad? Sí, ay, te verías muy bien si tuvieras pelo, pero pues sin pelo. No has pensado en ponerte un postizo, se ven lindos, ¿eh? Mucho cuidado con este tipo de franqueza, porque me los puede meter en problemas. Ya saben, la diplomacia, ante todo, a lo mejor sí tienen ustedes razón, les están pidiendo, dime la verdad, aunque me duela. Pero, como siempre les digo en este canal, mis ángeles, no se crean de que la gente quiere la verdad, porque cuando uno la dice, la gente se enoja. Entonces, si la van a decir, pues suavícenla, suavícenla. Por otro lado, no van a andar muy dispuestos a gastar su poco dinero en invitaciones a nadie. Digamos que van a estar el modo ahorrativo esta semana los leones, pero esto no quiere decir que no me los inviten a salir. Si los invitan por ahí, ya saben, mis angelitos, ya sé que cómo da guerra la abuela con los cubrebocas y demás. Miren, mis angelitos, si existe o no a ustedes que no les importe. Se me cuidan porque los quiero seguir viendo aquí en este canal. Y sobre todo, no se me encierren en lugares donde hayan muchas personas. Vamos a tratar de que si queremos ver a nuestros amigos, sean en lugares, en espacios abiertos, cafecito al aire libre. En lugares donde podamos respirar aire limpio y no estén concentrados por ahí todo el montón de microbios y bichos, que por supuesto no quieren en su organismo. Más porque esta semana es una semana donde los leones, aunque van a andar ahorrativos, no quiere decir que no vayan a andar por ahí rompiendo corazones. Mucho cuidado, mis angelitos, con las personas que ya tienen compromiso. Ahórrense problemas. Si quieren salir, si se quieren enamorar, adelante, pero mucho ojo con las personas que ya tienen compromiso. Porque esta gente me los puede meter en muchos problemas esta semana. Una persona que ya tiene un novio, un marido o una relación porque ya vive con alguien y aún así anda por ahí de ojo alegre con ustedes, ni los quieren ni le interesan. Se está satisfaciendo de alguna manera con ustedes y les están saliendo gratis únicamente. Así es de que todas esas personas que tienen compromisos muy lejos de ustedes esta semana, mis ángeles, vamos a ahorrarnos problemas y vamos a apostarle a la tranquilidad que es lo que necesitan esta semana. No te van a faltar los amores, no te van a faltar los pretendientes, no te van a faltar los interesados o las interesadas, pero sí las ganas de andar en la calle. Porque como ya lo dije, el león está el modo ahorro. El consejo de la abuela, si hay por ahí alguna cita interesante, no te encierres. No te deja que te disfruten con los cuidados que debes de tener, por supuesto. Pero mucho ojo, te lo vuelvo a repetir para que quede muy, muy claro. Nada de personas que traigan compromiso o esta semana la vas a cerrar mal. Con tu salud, esta semana los leones hay que evitar los problemas gástricos. Trata de no comer muy pesado, trata de no comer comidas demasiado irritables y vas a estar súper bien esta semana. Vamos a cuidar esa pancita que es lo único que te puede llegar a dar problemas comiendo y bebiendo cositas que no te hagan daño. Pero sobre todo, no comas de más ni cenes de más, porque si no vas a tener unas noches muy largas. Fuera de esto, la semana va a ser bastante agradable en lo referente a salud. En el trabajo. Esta semana, Leo, muchísimo cuidado de no querer pasar arriba de otros para lograr tus objetivos. Hay que ser cuidadoso para que no ganes enemigos. Las cosas se te pueden poner bastante de modo para que alcances algunos objetivos que has venido siguiendo desde hace un tiempo. Pero si tú sabes que vas a afectar a algún compañero, piénsalo dos veces o platica antes con tu compañero. No es una buena semana para que te pongas al tú por tú con tu jefe. Si te dan una orden, cúmplala. Sin necesidad de que me le estén diciendo, tiene que hacer esto o lo otro, lo otro, lo otro. Esta semana, si tu jefe te dice, haz tal o cual actividad o tienes que juntarte a trabajar con otro compañero de trabajo, te guste o no, realiza tus tareas sin discutir, porque el discutir con los jefes esta semana te puede traer bastantes problemas. Por otro lado, también hay que evitar las discusiones con los jefes. Sí, sí, ya sabes de por qué voy a hacer esto, porque lo tienes que hacer es que esto no va así. Es que no te pregunté, te estoy diciendo que hagas tal cosa. Sí, pero es que usted está mal, esto no debe de ir así. Esto no se te ocurra hacerlo esta semana. Es una semana donde vas a tener que manejar mucha tolerancia y mucha paciencia en tu trabajo. Trata de verle lo positivo a todo y evita centrarte en que yo no lo quiero hacer, es que para qué lo voy a hacer. Nada de andar retando a los jefes o a los compañeros de trabajo o andar haciendo aclaraciones delante de todo el mundo. Si tienes algo que decir que sea en privado y si estás enojado con alguien o si de repente sientes que alguien se está pasando de lista, también arreglas esas cosas fuera de tu trabajo bajo ninguna circunstancia. Hagas reclamos, ni te pelees, ni te enojes dentro de tu empresa porque puedes ser contraproducente esta semana. Si logras mantenerte en control, por supuesto que vas a tener una buena semana, pero ya sabes, esta semana hay que ser discretos con todo lo que sea referente a nuestro trabajo. Hay que mantener la distancia con los jefes y sobre todo prohibido querer nosotros hacer nuestra voluntad porque nuestro jefe es más tonto que nosotros, nosotros sabemos más que él y cómo se atreve. Ciertamente lo más seguro es que sí sepas más que tu jefe, pero acuérdate que en el trabajo nos pagan por obedecer. No te hagas problemas y te aseguro una buena semana, pero ya sabes, hay que cooperar. Y bueno, con la familia puedes tener algunas discrepancias, de repente te pueden decir cosas en las que no vas a estar muy de acuerdo y tomando en cuenta que la paciencia no está en el punto que debe de estar, mejor te la llevas con calma. Si no te parece algo, sabes que tal vez tengas razón, media vuelta y se acabó. Nada de entrar en discusiones porque las cosas podrían no salirte bien. Y pues vamos a tomar en cuenta que se nos está yendo el año, no estamos muy lejos de las siestas. Y pues si queremos pasar buenas siestas en compañía de nuestra familia, entre más problemas evitemos, mejor para nosotros. Así es de que nada de discusiones, te digan lo que te digan, tal vez tengas razón, estés o no de acuerdo. Ahora sí que hay que darle por su lado a la familia para que te ahorres malos momentos. Por otro lado, las promesas con la familia van a ser muy importantes. Si esta semana tú sientes que no puedes hacer algo, no le digas a tu familia que vas a hacer tal o cual cosa. No hagas compromisos que de antemano sabes que no puedes cumplir porque esto podría terminar en problemas. Y pues discusiones ahorita creo que esta semana no las necesitas, Leo. Vamos a tratar de evitarlas. Por otro lado, mucho cuidado con lo que te han contado, con esas cositas que de repente te dijo tu hermano, tu papá, tu mamá. Trata de no divulgar o de no repetir esas cosas para que te ahorres problemas. Tal vez no sean cosas que tú veas como algo secreto o cosas que tú sientas que te pudieran traer problemas, pero posiblemente la persona que te dijo el comentario o te confió alguna cosita sí las consideres secretas. Así es de que esta semana vamos a ser súper discretos, leoncito. No te me metas tú en nada. Si tu familiar no le comentó a otro familiar las cosas que te contó a ti, pues con todas seguridades porque no quiere que nadie se entere. Así es de que calladito esta semana con todo lo que te hayan confiado o lo que te hayan dicho y pues tan sencillo como que mira, no sé, pero le podrías preguntar a ver qué te dice. No, pero que me dijeron que tú ya lo sabes, que te lo platicó a ti. No, a mí no me platicó nada. Punto y se acabó sin dar más explicaciones y te quitas muchas situaciones tensas para esta semana. Y ya para terminar, evita la intimidación esta semana. Ya sabes tú que cuando tú quieres algo lo obtienes, de eso nadie tiene duda, pero las amenazas, el hablar fuerte y el que la gente haga las cosas que nosotros estamos pidiendo por miedo, pues al final no es tan agradable. Así es de que sea amable esta semana, ya sabes, yo aquí se los digo todo el tiempo. Hace más una gotita de miel que un litro de vinagre. Aportarte bien, Leo, y te garantizo una semana bien agradable. Pues hasta aquí contigo, leoncito, nos vemos más tarde con noviembre 2020. Bueno, no, más tarde no. Yo creo que mañana porque hoy con trabajo se acabó esto. Bendiciones, paz y luz en tu camino. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con otro tema interesante. Ya sabes, haz que la abuela se sienta muy orgullosa de ti. Muchísimas gracias por tu tiempo.